Tira con dos, tira con dos, que tengo mancha para repitar tu Tira con dos, que tengo mancha para repitar tu Muy adoro, me va a pitar, me llego a tu habitante Tira con dos, que tengo mancha para repitar tu Tira con dos, tira con dos, que tengo mancha para repitar Tira con dos, que tengo mancha para repitar Chiquito tira con todo, que tengo más llamadas de chichar Chiquito tira con todo, que está bajo para el final Cuidado, yo me siento así, como me quedo a tu final Chiquito tira con todo, que está bajo para el final Yo bailando y el baile a ver, como puedo limpiar Chiquito tira con todo, que está bajo para el final Chiquito tira con todo, que tengo más llamadas de chichar Chiquito, tira con toque, está bajo para el final. Chiquito, tira con toque, está bajo para el final. Chiquito, tira con toque, está bajo para el final. Chiquito, tira con toque, está bajo para el final. Chiquito, tira con toque, está bajo para el final. Chiquito, tira con toque, está bajo para el final. Chiquito, tira con toque, está bajo para el final. Chiquito, tira con toque, está bajo para el final. Chiquito, tira con toque, está bajo para el final. Chiquito, tira con toque, está bajo para el final. Chiquito, tira con toque, está bajo para el final. y son iglesia corazón que trabajó maresina y son iglesia corazón que trabajó maresina y son iglesia corazón que trabajó maresina Benito, dirá con dos, el tabaco para el final. Benito, dirá con dos, el tabaco para el final.